Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, amigos y señores del canal de Acción Cine. Un día más toca vídeo a la carta y en esta ocasión una película que nos ha pedido nuestro buen amigo Fernando, al que como siempre le vamos a dar las gracias en varias ocasiones y le vamos a pedir disculpas por la tardanza y la enorme espera. Gracias Fernando por seguir ahí, por estar con nosotros, por confiar en nosotros y de verdad disculpa. Como siempre os decimos, este es un vídeo de la revista Acción Cine, que ya sabéis que aquí abajo vais a tener todos los enlaces a las redes, TikTok, Instagram, Twitter, ahora X, Facebook, el canal de Telegram y el canal de WhatsApp, comunicaros con nosotros, aparte de la web accióncine.es, donde tenéis todas nuestras reviews de web, escritas, entrevistas exclusivas, noticias, de todo. Lo tenéis ahí también en nuestra web y, por supuesto, este canal de YouTube que tenéis aquí abajo y que os pediremos, si no estáis suscritos, que por favor os suscribáis, que le dais al like y todas esas cosas. Y además, por supuesto, la revista que ya está en kioscos, que estamos terminando número nuevo en estas fechas. Llega el momento de ir cerrando y finiquitando el número, que estará en unos días en vuestro kiosco, pero que por el momento podéis disfrutar del número de marzo todavía, con esa portada doble que hemos preparado y que, como siempre os decimos, es el corazón de Acción Cine y sin la revista no estaríamos aquí. Así que, dadle siempre un voto de confianza y ya nos contaréis los que os suméis a Acción Cine que os ha parecido. Mientras, como siempre, gracias Fernando de todo corazón por haber pedido este vídeo. Es un honor y un placer que confíes en la revistación. Y de nuevo, gracias por ser tú habitual para estos vídeos. Te lo agradezco de corazón. Perdón, aunque el otro día en el directo estuvimos hablando y creo que con esta vamos a discutir, porque no estoy nada de acuerdo con lo que dices. Entiendo algunos de los conceptos que planteas, pero no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo por muchísimos motivos que ahora intentaré explicarte. Así que te doy las gracias de corazón por haber confiado en mí para este vídeo y por hacerme una película que llevaba bastante tiempo sin ver. Una película que, por desgracia en España, ahora mismo, una película que es muy buena. Y lo que pasa es que, claro, esto tiene trampa. Su director es tan, 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 tan bueno. Pero tan bueno. Pero de los... Hombre, de los 10 mejores de calle, de los 5 mejores, para mí es... Es tan rematadamente bueno. Que me sabe a poco. A los grandes directores siempre les pedimos un poquito más. Es por lo que a veces, por ejemplo, Espartaco de Kubrick no termina de convencernos porque no parece de Kubrick. Y es muy buena. Pero le pedimos un poco más. Es Kubrick. Queremos un poco más. Queremos 2001, queremos la ganja mecánica, queremos la chaqueta metálica. Queremos Kubrick en plena forma siempre. Siempre. Con lo cual, siempre es ese momento en el que tú estás viendo esta película y está diciendo Otro director, cualquier otro director, firmaría esto y diría Es una de sus mejores películas. Este director firma esto y dice De este señor esperaba más. Y es un problema. Porque es a veces un poco injusto. Pero es cierto que cuando has dado tantísimo al cine Tienes que acostumbrarte a que la gente te exija Y en este caso Es lógico Que te exijan Es lógico que Pidan un poquito más. Pero también entiendo a Fernando Cuando me pidió este vídeo Y me dice que es su película favorita de este director En el sentido de que Para mí, este director tiene Un puñado enorme de obras maestras. Enorme. Pero sí es verdad Que en esta ocasión Con este puñado enorme de obras maestras No tiene por qué ser esas obras maestras tus favoritas. Puede ser que te guste otra más. Es lo de los gustos y la calidad. Y a mí es verdad que me pasa que una de mis películas favoritas De este director No es una de las mejores Ni está en la lista de las mejores. Pero es así Fernando, es así Tiene cosas de lo que tú me dices Es así Y es una película Por desgracia en España Nunca he visto edición en DVD Yo recuerdo verla en VHS Cuando estudiaba Cuando podía sacar VHS De mi centro de estudios No recuerdo Pero sí recuerdo verla Vista en Blu-ray En una edición Vamos a decir a legal Por ser Correctos y Y ser educados y demás Una edición de No sabemos qué procedencia En España En Blu-ray Así que si vais a verla Si no la habéis visto Estoy hablando Del Sol Siempre Villa Sobre Kentucky The Sun Signs Bright El título original Si no la habéis visto Estas segundas aventuras Del juez Price Que es un personaje Que Ford ya hizo una película Con ese título Judge Price En 1931 Si no recuerdo mal Es una película Que si no la habéis visto La tenéis en Filmin ¿Vale? El Sol Siempre Brilla Está en Filmin La podéis buscar allí No vais a tener ningún problema Podéis verla tranquilamente Eso sí Solo está en inglés Con subtítulos Yo creo recordar Que no hay versión Que no está disponible La versión doblada Pero es una película Muy breve Muy cortita Y que se disfruta bastante Tiene un ritmo muy ligero Es muy amena Y sobre todo Tened en cuenta una cosa Y esto es importante Esta versión Hay dos versiones De esta película Una que dura Una hora y media contada Y una versión Que se estrenó En nuestro país Si llegó Bueno Se estrenó en Europa Con menos recortes Del productor Porque esta película Es la última película Que hizo Ford Si no recuerdo mal Con la Republic Con Republic Pictures Y lo obligaron A quitar 10 minutos De película Y a dejarla en 90 Y sin embargo Aquí llegó La versión de 100 Y si no Repito Si no recuerdo mal La versión De esa duración Es la que está En Filmin Lo cual permite Seguir mejor Un par de subtramas Es una película Una versión Que se creía Totalmente perdida Hasta que Por error De los archivos De Republic Cuando editaron La película en VHS En los 90 Sacaron esta versión Que era la original La película Fue un fracaso comercial Tremendo Y llevó A la ruptura De Posteriores proyectos De John Ford Con Es una película De John Ford El director De que estoy hablando De John Ford Que no sé si lo he mencionado De John Ford Con Republic Con Republic Pictures Y supuso la caída En cierta medida Del estudio Lo cual es curioso Es una película Que tampoco Es una superproducción Y aquí es lo que os decía antes Estamos hablando Del director De la dirigencia Y estamos hablando Del director De Centauros del desierto De Pasión de los fuertes Quiero decir Es que John Ford Es un rematadamente bueno Y aquí por favor Por favor Por favor Por favor Yo tengo alguna Tengo muy pocas líneas rojas Muy estas de No cruzarás No Tengo muy poco Muy poco Rubicones que cruzar No estoy yo No A mi me parece Perfecto el gusto E incluso La opinión De cada uno de nosotros Es totalmente respetable Siempre que esté fundamentada Fundamentada Pero lo siento en el alma Si a mi alguien Me llega y me dice No John Ford Es un director mediocre Uno Tienes ni idea de cine O dos Quieres hacerte pasar Por algo que no es ¿Vale? Pues ya lo he visto alguna vez De Buah John Ford Es un director Fascista Que no lo era De hecho Es uno de los que se opuso Y cuando llegó Todo el tema del macartismo Y tal Levantó la voz Y dijo Hasta aquí Frenemos caballito Que estáis flipando muy fuerte Y de los que alzó la voz Por todos los Supuestos o no supuestos De los comunistas De Hollywood A los que estaban Persiguiendo Y de los pocos Que dijo No, no Ni yo voy a dar nombre Ni estoy de acuerdo Con esta mierda Ni nada por el estilo John Ford Es lo que Podíamos considerar Un liberal O un libertario Un tipo De Ideas conservadoras Pero no cerradas de mente En muchos sentidos No es un republicano Hoy en día No podrías considerarlo Un republicano Del Tea Party Por ejemplo Y eso se refleja En sus cines Sus personajes Suelen ser republicanos Cuando se meten En política Yo antes Lo mencionaba Una de mis películas Favoritas de Ford Si no mi favorita Es el último Hurra Con Spencer Tracy Que es una película Que me encanta Que me vuelve loco Y que a lo mejor Me gusta incluso más Que La Diligencia O Que Centro del Desierto Aunque Jamás diría Que La Diligencia O Centro del Desierto Son peores Por eso obviamente Mejores Pero es que este director Es Dios O sea Es uno de los cinco De los tres mejores directores De la historia Te puede parecer a ti El ocho El nueve Ahora si tú no consideras Yo tengo un serio problema Pensando que te guste el cine Hay directores tan buenos como él Por supuesto Pero tener en cuenta una cosa O sea Cuando Akira Kurosawa Estamos hablando de Akira Kurosawa A ver si ahora este también era malo Admiraba a John Ford Con todas sus fuerzas Y el western de John Ford Y lo consideraba Obra cumbre Por algo sería Digo yo que Akira Kurosawa No era imbécil Y tampoco Estamos hablando de un tipo Que hizo alguna peliculilla buena Le salió a Kurosawa ¿No? Así que El odio Marcado contra este tipo De directores Y tal Y contra esa época Y con Hollywood Chicos Hollywood Es la meca del cine Por algo Y Hollywood Ha sido durante Más de 100 años El motor Del cine Y por supuesto Que ha sido cine comercial El cine Todo el cine Todo el cine es comercial Nadie hace una película Para que la vea Solo su primo Porque las películas Valen un dineral Salvo que tú cojas Y con un móvil Te pongas a grabar Por el monte Con cuatro amigos Y digas Oye Pues me lo he pasado muy bien Hemos hecho una película De estas que hacían Por ejemplo De rodar una película En 24 horas Con el móvil Me lo he pasado genial Hemos rodado una película Pero ya está Todo el mundo quiere Que sus películas sean vistas Cuanto más mejor La diferencia con cualquier otro arte Es que Escribir Y además a día de hoy Es muy barato Solo necesitas Un ordenador Y una conexión a internet Y luego Si tienes suerte Que te publiquen Oye ya maravilloso Pero puedes autopublicarte De forma realmente Económica El teatro Cuantas interpretaciones Incluso la música Cuantas interpretaciones Callejeras No hemos visto No hay ningún problema No es costoso Pero el cine y la televisión Es muy costoso Hacer una película Cuesta un dineral Cámaras Incluso los móviles adecuados Iluminación Actores Si cobra la gente Porque estamos hablando De un trabajo Cuesta un dinero Distribuir Producir Distribuir Cuesta un dinero No es sencillo Hasta un cortometraje Cualquiera que ruede cortometrajes Te dirá Necesitas un presupuesto Aunque sea mínimo Pero necesitas un presupuesto Para rodarlo Entonces quitarle Esa importancia A Hollywood El cine es comercial Siempre lo ha sido Y siempre lo será Hay cine comercial bueno Y cine comercial malo Hay cine comercial brillante Y sin el cine comercial No existe el cine independiente Que por cierto También se hace Para obtener beneficios La gente hace cine independiente Para que vayan a verla Nadie hace cine Para que no vaya a verlo Nadie Así que por favor John Ford John Ford Es uno de los mejores Directores de la historia Si no el mejor De los tres mejores Y es mi línea roja O sea Quien me diga Que yo va ahí Lo siento en el alma Pero No Ese tipo de Parafernalia No las compro Yo ahí ya Dejo de perder atención A lo que me están contando Lo cual me lleva A lo que os decía Al principio Siendo Lo genial que es John Ford Teniendo las películas brillantes Que tiene John Ford Duele en cierta medida Verla Porque tú la ves Y estás diciendo Es buena Es muy buena Pero esto es John Ford Amigos Se espera muchísimo más No tiene que ser La diligencia siempre Ni Centauros del desierto Pero Ostras Se espera más Y John Ford Es un tipo Que tiene una carrera En el que Es que nunca No se me ocurre una película Mala Suya Se me ocurren películas Más o menos interesantes Más o menos entretenidas Más o menos potentes Pero yo considero Centro del desierto Una de las mejores películas De la historia del cine Por muchísimos motivos Entonces ver El sol siempre brilla Me parece Pues como en su momento También me pasa Con el joven Lincoln Que esta me parece Un pelín Por debajo del joven Lincoln Una película menor Dentro de una filmografía Brillante De una filmografía Enorme Y de una filmografía Inabarcable En muchos aspectos Porque el tipo Dirigió Más de 120 películas Entre mudo y sonoro Es que algunas están perdidas Es que es Prolífico era poco Pero era muy bueno El puñetero tuerto Era muy bueno Muy 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 bueno Y aquí nos encontramos Una historia Aparentemente sencilla De un juez Del juez Priest Del protagonista De esta historia Interpretado por Charles Wininger Que Se enfrenta A las próximas elecciones Estamos A inicios Del siglo XX En el sur En Kentucky Nos encontramos Con una Sociedad Que todavía Está Con algunas deudas De la guerra civil Y es uno de mis problemas Con la película Es uno de mis problemas Con la película Que es un pelín reaccionaria En ese sentido Y una sociedad Que pese a la normalidad Que aparece Que se vive En el pequeño condado Que es No controlado Pero si Mantiene el orden Este juez En ese pequeño Lugar Pues parece Hay una calma Aparente No hay conflictos raciales Aparentemente O demasiados Pero si hay Un Un pozo Por debajo De Vencedores Y vencidos Todavía Del bando Confederado Y el bando De la unión Y claro Lo que plantea La película Es que el demócrata Que es de la unión Eres malo Y dices Tú Es un tipo Deshonesto Y tal Y tú dices Vamos a ver Este juez Que es el prota Que es muy buena persona Pero que tiene un criado Al que trata Como un esclavo Que es muy racista Ese personaje O sea Tú lo estás viendo Y ves ese personaje De ese Ayudante Del juez Negro Y tú dices Ostras Pedrín Que es el único actor Que repite Entre el primer Juez Judge Priest Y este Y esta De Sans Sainz Bright Es un personaje Extremadamente racista O sea Él no es racista La forma en la que Lo enfoca La película Es extremadamente racista Ese personaje Bobo Que es el Escape de humor Y tal Es Ecos De un De una época Que Los negros En Estados Unidos Serán esclavos Y es uno de los problemas De los grandes problemas De la sociedad norteamericana Ese racismo Enraizado Dentro de la propia sociedad Pero este hombre Que se enfrenta a esas elecciones Bueno pues Uno de los Miembros Uno de los jóvenes Que partió Cuando Vuelve a la ciudad Con fortuna Aunque no está bien visto Por Bebedor Y por un poco mujeriego Vuelve a la ciudad Se encuentra Con Lucy Lee Que es una joven Que no conoce Muy bien De donde viene No conoce Muy bien Quien es su madre Ni quien es realmente Su familia Y a partir de ahí Se van entrelazando Historias Que están sacadas De los propios Relatos cortos En los que se basa Esto está basado En unos relatos cortos Que si no recuerdo mal Se publicaron en Cosmopolitan Y que Aquí Enlaza Varias historias Y una es Por ese lado La historia de Lucy Lee De quien es realmente Lucy Lee De quien es hija Algo que Empezamos a descubrir Muy pronto Cuando conocemos A este general Del ejército confederado Que no quiere Oír a las reuniones Del ejército confederado Que maldita sea La O sea Hacer una reunión Del bando sudista Pues que queréis Que os diga Lo ves a día de hoy Y a mí me chirría Yo lo veo y digo Pero es que la película Es de 1953 No es de 1927 Ni de 1915 Es de 1953 Tú estás viendo esa escena Y dices A ver No es por nada Esta gente es muy maja Hay dos o tres Descerebrados por ahí Pero esta gente Defendía la esclavitud Perdonenme usted Lo de las chaquetas grises Se revelaron La guerra de secesiones Porque estos señores No querían Que se aboliese La esclavitud Yo no No sé cómo lo ve usted Pero estos personajes A lo mejor No deberían estar Elogiando La bandera Y todo aquello A lo mejor Llámame loco Entonces tiene Es olor a naftalina La historia Que no te deja A mí Me deja un poco Descolocado Desde el inicio Y luego Según avanza la historia Conocemos que El juez Consigue el trabajo Para un joven Para un joven negro Que le propone Para un trabajo Que es un tipo De su padre Le ve como un poco Vago y tal Pero consigue Que le den un trabajo Consigue que La ciudad Bueno Va funcionando Y entonces Se descubre eso Que Este Militar Era el abuelo De esta chiquilla Que no quiere Reconocerla Que él se niega Pese a que hay Un cuadro enorme En el que su mujer La mujer de este hombre Ya fallecida Es un clon De su nieta Evidentemente Cuando tú te das cuenta Vale Esta familia No quiere reconocerlo Y que la madre Era una prostituta Que Bueno pues Regresa Y que Va a fallecer Recordad esto siempre Los spoilers Que no se me olvide Spoilers Por todos lados Spoilers Spoilers Porque ahora llega la amiga Y lo importante Spoilers Lo otro se sabe A los 10-15 minutos De película Creedme No he revelado Nada importante Porque lo vais a ver Spoilers Todo este camino Nos lleva A por un lado Que el pueblo Gente del pueblo Algunos personajes No muy recomendables Atacan a esta joven Por su Pasado Por ser Por venir Por venir de quien viene Por los rumores Que siempre han Girado en torno a ella Y provocan una pelea Entre este joven apuesto Que se ha prendado de ella Y un tipo Poco recomendable A latigazos Que es una escena Que vista a día de hoy Da la sensación Igual Es una escena Que dice Ostras Se ha envejecido mal Por mucho que esté bien Rodada y tal Tú la ves Y dices Uff Es que esta escena No tiene sentido Es que te la estás viendo Y es un poco ridículo Todo Entonces señores Dándose fustigazos Con las fustas No tiene mucho sentido Y por ahí Llega el camino De otra historia más Que es Una joven Que ha sido violada Y acusan Al mismo chico Al que el juez Le ha conseguido trabajo Acusan a un negro Y quieren lincharlo Quieren acabar con él Se acerca Una masa turbulenta Y quieren lincharlo Quieren matarlo Una escena Que de lejos Y contada Puede parecer Mataron un señor Pero hay grandes diferencias Y en ese momento El juez Pues suelta un discurso Un discurso Que no puede ser Del ala oeste Cuando el juez Se apunta allí Con la escopeta Y dice Y el primero que cruza De niña Dos escopetazos Me da igual Lo que pase luego A ver quién es El que quiere morir hoy Eso el ala oeste No es Como lo dice En mataron un señor Nuestro protagonista Es totalmente distinto Y como se pone allí Y incluso como está encuadrado Porque aquí Hay algo muy interesante Si recordáis Mataron un señor El protagonista Está siempre Cuando está hablando Con la muchedumbre Está como en esas escaleritas Antes de entrar A la prisión Y está como una posición Elevada De autoridad moral En un curioso Contrapicado Leve Pero Y con la hija Por ello rondando Y no amenaza realmente Aquí este hombre Sí Este hombre Es como es Y dice Pues hay que Aquí hay Hay fiesta para todos El que pase Se lleva el primer Pumba pumba Luego ya Pues que Como dice Refran El diablo reconozca Los suyos Lo cual Modera un poco A la basa Y el que lidera Todo esto además Es este tipo Repugnante Que hemos visto ya antes Que por la noche Cuando la joven Que ha sido asaltada Que ha sido violada Le ve Le reconoce Como su asaltante Con lo cual Mientras Se escapa Con un carromato En el que va La pobre Lucilio Que está por ahí Porque tiene que estar Pues se acaban con él Y le matan Y al día El momento siguiente Es el entierro La masa Claro Esto Pensad que Si él salva Cuando salva Evitan que lynchen A ese pobre hombre A ese pobre chaval Inocente Está perdiendo Las elecciones Porque la gente Lo que quiere Es tomar esa justicia Por su cuenta Y este tipo Les está negando eso Con lo cual Pues no te vamos a votar Y él sabe Que está perdiendo Las elecciones Que lo más fácil Sería desentenderse Y decir Bueno Que la masa Haga lo que tenga que hacer Y yo me quito de en medio Que es el sentido De justicia Que tiene John Ford Porque vuelvo a repetir Es muy importante Luego Lo siguiente La escena del funeral De la prostituta Como él Él va En cabeza Pese a Las cotillas Del pueblo Por ahí Una mirada Y todo el mundo Va sumándose a él Hacia la iglesia Porque él considera Que no hay que juzgar A esa persona Que lo que quería Cuando falleciese Era ser enterrada En su pueblo Con Lucili Ya descubriendo Quién es realmente Que es la hija De esa mujer Y que su abuelo Quién es Lo que hace En ese momento El personaje Es decir No Esta mujer Ya está muerta Esta mujer Ha fallecido Hay que Respetarla Lo que no hay que respetar Es al otro Al que violó Esta mujer No hizo nada Malo Se vio obligada Por las condiciones Por la situación En la que Vivió Pese a ser hija De quien era Y tal Por huir Y tal Se dedicó A la prostitución Y el resto De gente Del pueblo Tanto Y es un momento Muy 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 bonito Y muy bien rodado Como hace Con el sol Brillando a plena fuerza Y la gente Que se esconde En la sombra Y como los que Dejan de esconderse Van saliendo al sol Junto con El carruaje Que lleva El féretro Hacia la iglesia Como la gente Se va uniendo Y sale de las sombras A la luz Y como Unionistas Y confederados Ricos Y pobres Negros Y blancos Gente Que es Desde el tendero Más humilde Hasta el Hombre más poderoso Todos se van sumando Porque entienden Lo que está pasando ahí Esa mujer Venía de ese pueblo Y lo único que quería Era morir allí en paz Y ser enterrada allí Y merece ese respeto Porque nunca hizo daño A nadie Y esa escena En silencio Apenas hay Nada Se oye algún comentario Por ahí Pero es todo silencio Casi parece cine mudo Y es uno de los ejemplos Mejores de como Enrolar una escena Viniendo de la escuela Del cine mudo Como viene John Ford Que es No necesitas el diálogo La imagen La imagen es suficiente Poderosa Y tus actores Que el reparto Está maravilloso Y como encuadra todo Y como engloba todo Y como coloca La cámara En ese momento Si Usando el picado Y el contrapicado Cuando le conviene Y como cambia La fotografía En blanco y negro Muy bien delimitada Entre lo que está Debajo de los De los techados En los porches Y demás Y lo que está A plena luz del día Lo que está En la oscuridad En las sombras Y lo que está En la luz Algo que repite En cierta medida Cuando llega La hora de las elecciones finales En la que En principio Parece que ha perdido Con el recuento inicial Pero Todos los que Iban a linchar A este pobre chaval Arrepentidos de su error Y dándose cuenta De Este tipo Nos ha salvado De nosotros mismos De nuestra estupidez De nuestro racismo De nuestra arrogancia Le votan Y al final Queda igualada La contienda Pero Es que Hay un este Que al juez Se lo ha olvidado Votar a sí mismo Con lo cual Cuando emite el voto A su favor Gana las elecciones Todo es feliz Menos el que pierde Que es demócrata Y es muy malo Porque es demócrata Es cosa del directo Que se queda Con un palmo de nérices Claro La película Es muy sencillita En lo visual Juega mucho Con el Con el plano americano Con el plano de tres cuartos Con escenas Muy continuadas De los personajes En una habitación En la que la cámara Les sigue No hace Muchos alardes Ni muchos abusos No hace un uso excesivo Del primer plano No hace un uso excesivo De ningún artificio narrativo Prefiere seguir a los personajes Y dejar que ronden Juega con un sentido del humor Muy No blanco Pero casi infantil Casi Pues el tema de la bebida Y el juez Que está todo el día Pimplando El tema Bueno el baile Cuando van camino al baile Todo eso El propio criado Que es Un elemento Pues bueno No se puede borrar la película Y no debe borrarse la película Debe verse y decirse Ostras Tú has hecho cosas Que no son esto Tío ¿Por qué haces esto? ¿Por qué metes este elemento? Y está muy bien contenido En ese sentido Y está muy bien narrada Y es una película muy ágil Pero tiene muchos problemas Tiene un problema narrativo Principal que es Al venir de varias historias cortas Está totalmente fragmentada Y cuesta bastante Seguir el libro de la historia De cómo empieza De los personajes Que van apareciendo Porque se olvida de una historia Luego lo vuelve a ella Luego se olvida Luego lo vuelve a ella Plantea el romance De los dos Del que vuelva al pueblo Pero que Usted no era de fiar Pero ahora soy un hombre Honesto y honrado Bueno, luego bebe un poquito Pero Plantea Pero es un hombre Que defiende el honor De una dama Tal pas cual Muy sureño todo Pero luego se olvida Y se va para otra cosa Muere el violador Pero también se olvidan De aquello Y se va para otra cosa Y Y muere la prostituta Y luego se olvidan Durante media película Y se van a otra cosa Y así todo el rato Y es muy inconexa Está hecha de retazos Y eso se nota Se nota que está hecha de trozos Se nota que está hecha De fragmentos De relatos No de una No hay una novela No hay una estructuración De novela Hay una estructuración De trozos De pequeños Casi cortometrajes Que unidos Que una cohesión De una historia Pero una historia Un poco desarbolada A veces confusa La versión de 100 minutos Entiende mejor Creo yo A veces Enrevesada Y a veces Sin resolver Del todo Las tramas Y te repito El reparto Está maravilloso No vamos a Ahora decir Oh no Esta gente Es que no sabe No, no, no Están todos increíbles La película maneja Una naturalidad Con los actores Y con las interpretaciones A veces no muy común Porque siempre Muchas veces Se tiende a la exageración Y tal Y más en este tipo De películas Que juegan con el relato De la exageración Pero No le sienta bien El final edulcorado Para mí Y de nuevo Final que le faltan Cabos por atar Y pongo como ejemplo El último urra El último urra Es una película Muy similar en concepto Un tipo Las elecciones Político Honrado Honesto Pero ya mayor Y enfrentado A un joven Que trae nueva energía Nuevas visiones Nuevas miradas Y aunque este tipo Sea un buen hombre Y un político honesto Cosa que Es más raro Que encontrar Que una perla Resulta que Las fuerzas nuevas Pues a lo mejor Le quitan el poder El tono agridulce Que tiene Y el propio discurso Que da el personaje Si tienen mucho Del último urra Con el ala oeste Si hay Pero hay que Hay que recordar Que Sorkin Que es Tipo De izquierdas Declarado Dentro de lo que son Ser de izquierdas En Estados Unidos Que es un tipo Ateo O agnóstico Declarado Que es un tipo Idealista Declarado Mientras que Ford Es mucho más racional Y mucho más realista Ford No cree en Camelot Sorkin Cree en Camelot Sorkin Todo su Su ideal político Se centra En la búsqueda De Camelot Tu ves el ala oeste Y el ala oeste Lo que representa Es Camelot Hemos conseguido A Arturo Y a sus caballeros Y hay que protegerlo Porque esta gente Es buena Esta gente Es El bien Y hay que protegerlo Y ahí están Es su Camelot Soñada Su Camelot Soñada No solo está En el ala oeste Tú ves The New Room Y todo el Ideario político De este grupo De personajes Es la búsqueda De Camelot Y es algo Que se ve En sus En la mayoría O en muchas De sus De sus películas Presidente Miss White Por empezar con una Que es El germen Donde se gesta El ala oeste Pero Todo el ideario Político Todo el ideario Cinematográfico Del ala oeste Está en Caballero sin espada De Frank Capra La búsqueda de Camelot Está en Caballero sin espada El idealismo Aquí no hay idealismo Aquí hay un realismo Cercano A veces Pasado de vueltas Y a veces Un poquito racista Hay que decir las cosas como son No pasa nada Han pasado 67 años 60 y no Han pasado 71 años Ya de esta película Del estreno de esta película Se puede decir Que es una película Que en su momento Ya era racista No pasa nada Caballero sin espada Es otra cosa Caballero sin espada Es idealista Esta no lo es No busca el idealismo No aspira Aspira a que El de enfrente no gobierne Que es peor que yo Aunque yo soy un poco alcohólico Y un poco tonto a veces Pero soy un hombre honesto Y demás No hay ese discurso Y ese Esa épica Que busca el ala oeste Y que tiene Caballero sin espada Y que tiene el último hurra El último hurra Si es parte de ese Ideario No porque temáticamente Se parezcan O porque tengan la política de fondo Todo va a ser Hay que entender también Los contextos Y las raíces Del subtexto Que nos están contando Y esta película Subtexto es otro Busca otra cosa No tiene nada malo en ello Ni muchísimo menos Es una película muy buena Muy buena No busca Simplemente no es su ideario No es lo que busca No es Otra Que tiene ese concepto Matar a un ruiseñor Tiene ese sueño De camelot Y está en el discurso En el En el discurso En el juicio De Greve y Peck Cuando él da el discurso Cuando se pone a defender Al acusado A sabiendas De lo que va a pasar O cuando se pone a defenderle La puerta de la prisión Por la noche Eso Eso es el ala oeste Y aquí es otra cosa Va por otro camino Va por otros aspectos No sé si me explico Fernando No sé si me estás entendido Porque aquí quería llegar Porque sé que a ti Te encanta la película Y yo no quiero Ni mucho menos Que no te encante Me parece maravilloso Que tengas una película Como esta Pero quiero que entiendas Por qué te digo Lo que te digo Y yo lo hago siempre Desde la honestidad Desde la honestidad De mi parecer Yo no Ni puedo pensar Que todo el mundo Piensa como yo Ni me subo a ningún púlpito Para decir nada Yo planteo siempre Mi opinión Desde mi honestidad Desde lo que yo pienso Podéis creerme O no creerme Yo solo os cuento Lo que yo pienso Si no No me pondría a hacer estos vídeos Que los hiciesen Otras personas Si me pongo aquí Es porque digo Esto es lo que pienso Bien sabe Dios Que palos me han llovido Por no pensar Lo que piensa la mayoría En este canal Así que creedme Cuando digo Cuando yo pienso Cuando digo algo Es porque lo pienso Si no Me habría ahorrado Muchos dolores de cabeza En más de una ocasión Con callarme Y opinar Lo que opina la corriente Oiga Pues yo no pienso eso ¿Por qué? Por esto Yo lo argumento Yo creo que por esto Por esto Y por esto No hay más En ese sentido Fernando Yo te lo digo De todo corazón Y con toda la honestidad posible Que estos son los elementos Dentro de una muy buena película Como te he dicho Que está muy bien rodada Que usa muy bien Ese Ese plano americano Y esas Ese plano de tres cuartos Y esos movimientos De cámara elegantes Que juega muy bien Con el humor Que juega muy bien Con unos personajes Un poco estambóticos Muy sureños Que juegan muy bien Con la idea De honor y lealtad Del sur Con ese Defender el honor de la dama O ser siempre honestos Que es algo que es muy sureño Norteamericano Aunque luego evidentemente No todo el mundo es así No puede ser de otro modo Juega mucho la película Con eso Se apoya mucho en eso Pero a mí no me parece Un referente para el aloeste Ni es mi favorita de John Ford Ni entra ni siquiera Entre mi día favorita de John Ford Entre las que es probable Que Ocho o nueve de ellas Sean westerns La cabra tira al monte Bueno Ocho posibles Las uvas de la ira Estaría ahí también Por ir rondando Y alguna otra más Pero por lo menos Siete serían westerns Entonces En ese sentido Mi honestidad No sureña Pero bueno Me hace decirte Mira Yo esto es lo que pienso De esta película Creo que tiene un guion deslavazado Que tenía que haber sido Más trabajado Para dar una cohesión Completa a la historia Creo que Ford Está en modo fácil O sea Sabe que es muy bueno Y lo va a contar muy bien Pero no es el John Ford Ni siquiera es el John Ford De Caravana de Paz Que es otra de sus películas menores Pero que visualmente Tiene unos argumentos Que dices tú Que cabrón Si hasta en esta tontería De esta gente Cruzando el monte pelado Tiene una forma de narrar Que es la hostia Y aquí Es un Ford Más discreto Más de Bueno Quiero contar esta historia Porque él estaba obsesionado Con contar esta película Pero donde dio el do de pecho Fue en otras proyecciones En otras producciones Pese a ello Como te digo Me parece una película muy buena Me parece una película De cuatro estrellas Me parece una película Muy sólida Y me parece una película Que ya le gustaría Al 89 No Al 99% De los directores Y cineastas Ser capaces de hacer De decir Mi mejor película es esta Ya le gustaría muchísimo De la época de Ford Incluidos Gente Más artesanos Menos autores Con menos personalidad Más de estudio Para lo mismo Te voy a romper Tupando escosillos Gente más Eso Más artesanos Ya le gustaría Hacer una película así O ya le gustaría Que Pueda decir No Esta es de mis películas menores Aunque Ford la adoraba Y era una de sus películas favoritas Si no su favorita Yo entiendo Que le tenga cariño Pero Señor Ford Allá donde esté En el cielo Donde sea Recuerde que usted Dirigió Centro del desierto Con uno de los mejores Finales de la historia del cine Que es una de las mejores Películas de la historia del cine Izan siempre Nuestros corazones O sea Eso Deserters es otra cosa Es otro nivel Y es nivel Dios Es cuando ya juegas En modo Dios Esto es Cuando juegas Como juego yo A los videojuegos Que es en modo torpe Y cuando Que pues Esta a lo mejor No evidentemente No sería capaz Pero cuando ya juegas A un Dark Souls Con las manos A tasa de espalda O como Como he visto algunos Hacer un speedrun O cosas por el estilo O pasárselo con una Guitarra Guitar Hero Pues eso es jugar En modo Dios Pues eso es lo que hace John Ford Cuando se pone a hacer Centro del desierto A diligencia A las uvas de la ira Y tantas y tantas otras Porque es Pasión de los fuertes Que es otro pepino Con alas Pues este señor Era Cuando se ponía así No tenía Prácticamente rival Repito Akira Kurosawa Lo decía No lo digo yo Decía Akira Kurosawa Algo sabría ese hombre También Así que Yo os recomiendo Que la veáis Os recomiendo Que hacéis un ojo Con una mirada Sin prejuicios Eso sí Es muy importante Que no se puede juzgar La película Desde nuestro Prisma actual De Tirarnos de los Pero sí Desde el prisma De los 50 Y ya para los Propios 50 Tú ves la película Y dices Ostras tú Que eran los años 50 Que no era 1930 Esto Hay elementos Que son muy de así Pero luego por ejemplo Cómo trata el personaje A los personajes De las prostitutas Con el respeto Que lo trata A los enemigos De guerra A los rivales Con la coña De la bandera Y cuando llega Iván y tal A los rivales De la unión Cómo se tratan Con el respeto Con la guerra Terminado Nosotros Homenajeamos a los nuestros Vosotros a los vuestros Pero la guerra terminó ¿Cómo trata todo eso? Ostras Es que está muy bien planteado Y ahí descubres Que Ford Era en el fondo Un liberal Podríamos ver algo Algunos lo consideran Al final de su carrera Un izquierdista Recordemos que Ford Que toda su vida Había estado Acusado De odiar a los indios Y de que los indios Eran los malos Y todo eso Su última película La última penúltima Es el gran combate Que es justo Una defensa De los indios Como para decir Perdona Te estás equivocando Hay que recordar Que Ford dirige Las Uvas de la Ira Precisamente una película En torno a lo conservador No es Y hay que recordar Lo que hizo Ford Cómo se comportó Ford Con todo el macartismo Era un personaje complejo A veces la gente Es mucho más gris Y mucho más compleja De lo que las etiquetas Nos permiten Y este tipo lo era Y era un puto genio Detrás de las cámaras Es que no tiene más Es que era Eso Para mí Siempre viendo la historia Del cine en general Siempre lo he dicho Si no es el mejor director De la historia Para mí Repito Esto es mi opinión Personal única Y ya lo he argumentado Si no es el mejor Le falta el cartoon duro Siempre tendré Esta guerra con Payan Que me dirá No, Kubrick Que a veces le gusta Más John Huston Que tal Puede ser No te Pero yo me quedo Con John Ford Y a lo mejor No tiene que ser El de vosotros Ya me diréis En cualquier caso Fernando Espero que hayas disfrutado Del vídeo He intentado analizar No solo la película Que es una película En realidad Muy sencilla Entre comillas De analizar cinematográficamente Sino un poco La figura de Ford En torno a esta película Y sobre todo También añadir ese aspecto Que tú querías que comentase Y que el otro día Me comentabas en el directo Que es todo el tema De el ala oeste Aaron Sorkin y demás Que yo no lo veo Con esta no lo veo Si me lo dices En el joven Lincoln Te puedo decir Momento discurso Momento juicio y tal Si puede tener Algo de algunos hombres buenos Y demás En el joven Lincoln Se ven cosas De algunos hombres buenos Que es guión de Aaron Sorkin Ahí sí Pero en esta no lo veo Si me dices Caballero sin espada Caballero sin espada Sí Caballero sin espada Sin duda Es el germen de todo El último hurra También También muy importante Para el ala oeste Matar un señor También También está ahí Está ya Todos los hombres del presidente Con patatas Está todos los hombres del presidente Con patatas Está ya Lo siento Pero Yo no la veo Pese a todo Como te he dicho Cuatro estrellas Muy buena película Muy sólida película Muy disfrutable Muy cortita Se pasa en un suspiro Os recomiendo que le echéis un ojo Como siempre Que leéis al like Que os suscribáis Que nos contéis lo que queráis Por aquí abajo Y que nos vemos en la próxima Muchísimas gracias Fernando Y que tenéis la revista en el kiosco Por favor Hacednos caso Leedla Que os va a convencer Adiós Acción Tu revista mensual de cine y series Con los mejores estrenos de cine Fichas y reportajes coleccionables Series de televisión Y cuatro posters todos los meses Búscala en tu kiosco